Déjenme comentarle la historia de otra joven que también se encuentra desaparecida. Las declaraciones que daba a conocer el día de hoy, otra madre de otra chica desaparecida aquí en la ciudad de Chihuahua. Un nuevo caso de desaparición se registró desde hace ya 13 días aquí en la ciudad de Chihuahua. Se trata de la joven Dayana Flores Carmona, de 17 años de edad. La cual estudia en el CBT 158. Ella desapareció el pasado 19 de marzo. La madre de Dayana, la señora Yolanda Carmona, relató que ese día Dayana llevó a su hermanito a la escuela José Vasconcelos en la colonia Mármol 3. A eso de la 1 con 15 minutos de la tarde y después ya no supo más de ella. A pesar de que la primaria está a una cuadra de la casa donde ellos viven, los vecinos aseguran no haber visto nada. Dice la mujer, dice esta señora, señora Yolanda Carmona, yo me encontraba trabajando y no sé qué ropa llevaba. Para las 2 de la tarde que llega mi otra hija, ella ya no estaba. No volvió y no contestó el celular, comentó la madre desesperada. Hasta el momento las autoridades afirman que no hay pistas ni algún dato que los oriente a saber dónde se encuentra esta jovencita. Es una niña que se dedicaba a cuidar a sus hermanos y a estudiar, expresó la señora Yolanda. Indicó que en la habitación de Dayana no faltan sus pertenencias personales, es decir, que al salir de la casa llevaba solo lo que traía puesto, el celular de su hermana y las llaves de la casa. La señora Yolanda comentó que un día antes de que desapareciera su hija, discutieron, pero no fue un problema que a su parecer orillara a Dayana a abandonar su casa. Dice la madre de familia, tuvo una discusión conmigo un día anterior, pero ya se había arreglado, me dejó la casa alzada, hizo de comer, alistó a su hermano y ya no regresó. La madre pidió a las personas que puedan aportar información útil y fidedigna, que se comuniquen. Ahí está la ficha técnica de la alerta Amber, esta que se activa cada vez que hay una jovencita o un niño desaparecido. Dice ella, yo no le deseo esto a ninguna persona, perder a un hijo es muy pesado. Dice, le mando un mensaje por si la escuchan, yo te amo mi tesoro, yo te espero y te voy a encontrar. Pues bien. Gracias. Gracias. Gracias.